Bueno, pues estamos de vuelta en este día jueves 21 de mayo. Mire, ahorita cuando hablábamos sobre los asuntos relativos a la Junta Central Electoral, creo que obviamos cuestiones importantes que se produjeron ayer. Por ejemplo, la Junta emitió resoluciones relativas al proceso electoral. Una de esas resoluciones establece que el primer boletín que habrá de emitir la Junta el día 5 de julio, día de la celebración de las elecciones, se va a producir cuando se haya contabilizado sobre el 20% de la votación emitida ese día. Mire, otra resolución tiene que ver con el horario que pienso que fue innecesario, porque emitir una resolución para decir que la Junta se acoge a lo que dispone la ley electoral, para mí no era necesario, pero la Junta dijo, nos acogemos a lo que dispone la ley y el horario de votación va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y dentro de los comentarios que hace la Junta en esa resolución fueron todas resoluciones aparte. O sea, no se incluyó todo este tipo de decisiones en una sola resolución. Esa resolución relativa al horario, por ejemplo, consigna, cosa que también la ley lo manda y la práctica, el uso y costumbre en el proceder de la Junta, que es que aunque el proceso cierra a una hora específica, los electores que estén dentro del colegio, aunque haya vencido o se haya cumplido el horario, el plazo ya establecido, a los electores que están dentro del colegio sí se les debe permitir votar, y se va a permitir que eso ocurra hasta el último elector que esté dentro del colegio a la hora de cerrar el proceso de votación. Se ha resolutado también y se acogió que los partidos políticos tengan veedores, tanto en el centro o la dirección de cómputos de la Junta Central Electoral como en la Dirección Nacional de Elecciones, que era una petición que habían hecho varios delegados de diferentes partidos políticos. Se había planteado inclusive una dirección colegiada del centro de cómputos. Esa última posición era la que sustentaba el partido Fuerza del Pueblo y tenía el apoyo también del Partido Revolucionario Moderno. Pues con esto que decidió la Junta, ellos van a tener un veedor y tendrán participación de lo que ocurre ahí. Y la Junta no solamente se ha quedado ahí en la resolución estableciendo o aceptando este tipo de cosas, sino que la Junta ha establecido en la propia resolución la manera en que esos veedores pueden operar. Esos veedores van a estar adscritos al delegado político de cada partido y se van a reportar o van a reportar cualquier situación de inquietud que puedan observar o que necesiten de aclaración a su partido a través del delegado político de la organización acreditado ante la Junta Central Electoral. Quien acredita al veedor es el delegado político del partido y a quien se reporta el veedor es al delegado político del partido, según establece la propia Junta Central en esa resolución. No se consideró, o sí se consideró, no se aprobó sobre una propuesta que había para dividir los horarios de votación que en una tanda, en una jornada votaran las mujeres y en otra tanda hombres. Había, según tengo entendido, una resistencia bastante dura para que eso se aprobara. Había por lo menos dos jueces, dos miembros titulares de la Junta Central Electoral que estaban radicalmente opuestos y que entendían que debería dejarse que hombres y mujeres votaran en el mismo horario como había ocurrido ya en las últimas elecciones. Otra cuestión que hay establecido también en resolución es la autorización formal por parte de la Junta para que se grabe el proceso de escrutinio que se podrá grabar con celulares. Eso se había solicitado, la Junta lo había consentido, pero no se había hecho mediante la formalidad de una resolución para que los partidos sepan que eso estaba aprobado y lo entiendan como un derecho o como una conquista dentro de las peticiones que hacían ellos a la Junta Central Electoral. Para hoy, cierra el plazo, como ya se sabe, para que los candidatos a la presidencia de las diferentes coaliciones que hay corriendo, hay creo que seis candidatos a la presidencia, si mal no recuerdo, los tres más importantes o los que tienen más posibilidades según las encuestas que conocemos. Ya dos de los tres han presentado su programa a la Junta. Lo hizo ayer el doctor Leonel Fernández a través de los delegados que tiene ante la Junta Central Electoral. Eso se hace ante la secretaría. Y para hoy, para hoy lo va a hacer el candidato Gonzalo Castillo. Tengo entendido que una comisión del Partido de la Liberación Dominicana que la va a encabezar el delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral, el doctor José Ramón Fadul, va a ir hoy a las 10 de la mañana a la Junta a hacer la presentación en compañía del ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, que es el coordinador del sector externo de la campaña de Gonzalo Castillo. Es una comisión de cinco personas que estarán ahí depositando ante la secretaría de la Junta el programa de gobierno de Gonzalo. Creo que faltaba todavía para hacerlo el candidato presidencial del PDI y otro más. Son tres los que faltan.